Recetas naturales para la indigestión 1. Infusión de hierbas. La semilla de hinojo, el jengibre y la menta estimulan el flujo de los jugos digestivos, alivian la indigestión y combaten los dolores relacionados con la flatulencia. Deje hervir una cucharadita de raíz de jengibre fresco y media cucharadita de semillas de hinojo en 250 mililitros de agua durante 5 minutos. Apartela del calor y agregue la menta. Tape la olla y deje reposar durante 10 minutos. Cuele la infusión, agregue miel si lo desea y consuma caliente. 2. Sabores amargos. Los sabores amargos ayudan al flujo de los jugos digestivos. Consumir rúgula, diente de león y rábano antes de la cena es una buena manera de incorporar sabores amargos dentro de la alimentación. 3. Masticar adecuadamente. La saliva segrega enzimas digestivas, que permiten la producción de jugos gástricos. Cuanto mejor mastique sus alimentos, más ayudará al resto del sistema digestivo, permitiendo que los órganos asociados a la digestión funcionen adecuadamente. 4. Consuma líquidos con las comidas. Beber líquidos facilita la digestión, pero sin llegar a tomar grandes cantidades, pues de esta forma se diluirían los jugos gástricos, llegando a causar hinchazón e indigestión. Procure tomar sórbitos de una infusión de jengibre o menta durante la comida, para ayudar a la digestión. Procure tomar sórbitos de una alimentación. 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 ¡Gracias!